pues el otro día decidimos hacer un directo en instagram andreas y yo y se nos ocurre hacer una quedada bueno una quedada una quedada improvisada que fue algo que hicimos este jueves y este viernes día 9 lo estamos haciendo así que los que hayan venido los que vayan a venir bienvenidos seáis y espero que os vaya a gustar bueno aquí empezaron a montar el primer coliseo pero al final va a terminar siendo el pokemon estadio va a ser la primera propuesta que han hecho en madrid gracias a manuela carmena que está haciendo muchos avances en la política y en la infraestructura urbanística y bueno pues aquí podemos ver por ejemplo como van los avances de esta maravillosa obra de ingeniería quién eres yo no soy nadie y como cuatro no he visto la serie sensuales ahora es un pico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!